¡Suscríbete al canal! De momento el druida no, quiero hacerme después de este la amazona Porque así haré una amazona con jabalina para matar vaquitas y tal Y luego no sé qué haré, la verdad Que tengo esto y no lo uso, dije enorme ¡Ah, qué guay! ¡Hostia! Pues, hombre, pues guardatelo, nunca hasta de más tenerlo, tío Si luego lo quieres vender, lo puedes vender o intercambiar incluso Puedes intercambiarlo también Pone jugadores recientes y pone bloquear Soy yo y no estoy en partida ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¡Hey, Julio! Gracias por el sub, guapetonazo A ver... Soy yo y no estoy en partida ¿Qué eras tú, Igma? ¿Dices? Es que no lo he pillado Soy yo y no estoy en partida Viri, mira, jugo de 80 A ver, pone jugadores... Pues es que me salía con ese jugador Qué raro, tío Qué raro Eh, ¿por dónde estáis? ¡Uh! Dice que soy yo Pero yo soy, mis personajes Jalaboyas Si quieres, entro en la cena Soy el necro ¿Quién me indica la contraseña para entrar a la partida? 14-78, tío A ver... A ver, vamos a poner orden ¿Qué estábamos haciendo? ¿Qué, vamos a por el cuervo? ¿O qué hacemos? Joder Cago en el puto maná, tío ¿La primera misión la tenéis todos ya? ¿Alguien le falta? Ah, bueno, la he creado yo, tío Claro, si la creo yo Que yo la tengo completa No se podrá crear, mierda O sea, no se podrá acabar Qué aún su puta madre A ver, combate... Torbellino Venga ahí Pues nada, vamos a por Andariel A ver si nos dejan A ver si entra algo de otro gilipollas más Ya verás tú Ahora vengo con otro más Vale, vale, putita Sin problemas Mira, mira, mira La amazona Es que la amazona mola, tío Mira que no es mi estilo de juego Pero a mí me encanta Cuando tira las jabalidas, tío Esas cosas largas y duras Guau Me encanta Y ya cuando empiezan a salir rayos Es súper placentero verlo, de verdad Yo no sé si me pasa a mí solo Pero eso sí que es verdad Que lo tiene la amazona Y empiezan a salir los rayos esos Es orgásmico, tío Es para rozarse las tetillas, tío Mereza la pena subir Un nivel de gritos de la habilidad No, Thanos No, con un puntito ya suficiente Luego lo suyo Joder Luego lo suyo es conseguir Las jabalinas En vez de llevar, por ejemplo Un otto O llevar el CTA Que con el CTA el bárbaro Tiene penalización Espérate, me lo voy a bajar un poco Bueno, me estoy quedando sordo Con la mierda esta Le podemos poner dos jabalinas Que yo es lo que llevaba antiguamente Dos jabalinas Que den más tres A los gritos del bárbaro Y se encuentra en mala Acto Bueno, el acto de arrogar El acto cinco Y claro Te da un más seis A gritos, tío Eso se nota Yo con la amazona cutre Mato de 40 vacas Junto Ya ves, tío Si es que la jabalina En vacas es exagerado Yo creo que es lo mejor, tío Lo mejor Cago en tu prima, tío Cómo chupa ahora La mierda esta Ahí voy, voy ¿Te puedes creer Que tengo un bárbaro No le he tirado gritos? ¿En qué estoy pensando, pavo? Cago en la hostia, tío No hay suficiente maná Ya estamos, tío Qué puta rabia me da, eh Al principio Cómo cuesta esta mierda El maná Bueno, luego juntáis Os meto Un algo es algo De momento tampoco Que sea grande A ver Amabil Amabil Aquí no está Eh, eh, eh Hacha, no Yelmo, no Si encontráis una maza De cinco huecos Me hacéis un favor Porque me quiero Admeter ahí la honor Dicen que es mejor El negro de explosión De cadáveres Sí, ese es muy bueno, Rodrigo El de explosión De cadáveres Bueno, es el típico El típico que ha habido siempre Y es Bastante tocho Hace muchísimo daño Ey, Paradox ¿Qué tal guapetonazo, tío? Eh, eh Toma, toma A ver, ahora vengo Vale Un hacha No, hacha tengo, eh Ama Hacha tengo Lo que pasa es que tengo El dominio de la maza Porque lo quiero hacer Con Ica Entonces ya tengo Que aprovechar, tío Un topaz Eh, eso era ¿Qué era? No era nada ¿No ha saltado algo azul Ahí, mierda? Qué rabia Que chufe Tanta vida O sea, tanto maná Oye, pero por qué O puta Puto Pero puto No puede ser, tío Joder A mí la poción de maná Menos mal Mira, esfera ahumada A ver si para Para Mickey Le puede servir Eh, verdad que sí Creo que necesita Un equipo para eso Sí, sí, no, bueno A ver A ver Veneno por todas las Madre mía Pues mira que yo no suelo ser, eh Del veneno, ¿no, Dayo? Me gusta otro tipo de juego Me gusta más Frenético Pero sí que es verdad Que está bastante bien ¿Me llegan en Catacumbas 2? Sí, ahora Ahora cuando lleguemos Vamos Es matar a Andariel Y ya pasamos Bastón de Ho Espada de cristal Mana Antídoto Bien Desabrí TP En Catacumbas 2 Pero para Andariel ¿Te refieres? Rakanichu Toma Anto la boca Raka Creo que sí que va a convenir Meter el set del rey Ahí el La mierda del rey mortal Las piecitas que tengo allí ¿Cómo, cómo? A ver Yo bufeaba los gritos Con dos espíritus Pero gracias por el dato Iré con Mara Sí, lo que pasa Que Thanos Ten cuidado Bueno, ten cuidado No, a ver No te va a morder Mara Pero tienes que ir Como reiniciando La tienda Si ves que no está Pues vuelves a entrar Y vuelves a O sea, sales y entras ¿Vale? Kirtash Muy buenas Sí, sí, sí Estamos aquí Los peques Estamos subiendo Un personaje nuevo Bueno, al menos este Que me lo han pedido Yo no me uno Porque estoy roto para PESA Bueno, tranquilo No te preocupes Pero estoy roto No está roto Aquí está Gracias por el sub Gua, veranasísimo Oye, que yo Hablo, hablo, hablo Y me pierdo Yo ya no sé por dónde vais Catacumbas Vale Que ha sido Dani Quien ha abierto el agujero negro Bajo tierra Bajo tierra Hoy perdí un turista Nivel 80 Nooo Por eso odio el incondicional Me cago en la puta Toma, el mío Métete en el mío Vale O en el de errada también Es que odio el incondicional Por eso, tío ¿Hoy es fiesta en España? No, tío Que va Que va En España se curra más Que... Ay, mía Albermo Muy buenas, guapetón ¿Qué tal, tío? Ay, pues sí, sí F por el turista Fenrir Joder Es que es verdad Es una rabia eso, tío A mí me pasó antiguamente Con el paladín Un paladín de nivel 90 92 tenía Me juré Vamos, juré sobre la tumba Mía De cuando Un paladín De que no En mi vida Iba a hacer un incondicional Pero me entran ganas, eh Me entran muchas ganas, tío Opción de salud Salud Joder Ah, vale Y yo pegando al esqueleto, tío Es el del necromante Estoy en paraísio, ¿no? Granacha Uy Lagazo, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? A ver si te suena Asesina Trampas ¿Cómo mete con nivel 30? Sí, nivel 33 Bueno La asesina de trampas Esto, cha, eh Es... Vamos Bueno, de hecho Está considerada La... ¡Uy! Una runa real Está considerada Una de las top Tanto para PVP Como PVE O sea, que es muy bicho, eh ¿Qué he cogido? ¿Qué mierda he pillado? Esto fuera Esto también es una mierda Y esto... No, esto es de nivel bajo Esto no te va a servir, Miki ¡Ay! ¡Uy! Poti de mani A ver, ¿cómo, cómo? A ver, sí Y más Se ha palmado Por el lado de los servers Sí, no Bueno, a mí me pasó Porque me distraí Por un bicho, tío O sea, me distraí Me distraí O sea, yo Estaba empanado en ese momento Y... Y me mató una mierda De bicharraco, ¿sabes? Pero a tomar por culo Pero así como el que no quiere la cosa Bueno, pues vale Me estuve cagando, tío Pero semanas en mi puta madre ¿Sabes? Y desde entonces, evidentemente Ya dije Se acabó Se acabó, tío No, porque es que Sí que es verdad Mola Porque Coño Tienes el sentimiento ese De que dices Hostia Es que Como la cague Pierdo, ¿sabes? O sea, es como un reto Pero cuando te matan, tío Dices Es una gilipollez ¿Sabes? Te das cuenta de decir Mira, a tomar por culo Porque es que Es perder el tiempo Pero perder el tiempo O sea, le dedicas horas a un personaje Que luego por una gilipollez Te pueden matar, tío Y no solamente eso Sino que pierdes equipo ¿Sabes? Porque no es el mismo El incondicional no sirve Para los personajes normales Es una putada eso, tío Pero bueno A ver, F4 Vale Ah, bueno Que habéis tirado vos No sé que vos Será el más Más alto Pero puede ser el tuyo A ver Asura ¿Cuál es la partida? Es Asura 3 14 14, 78 ¿Vaya? Eso lo tienes casco bueno Para... Sí, sí, sí Tengo cositas para este Sí Sí, bueno Tengo el set completo De Ika También Que es el que llevaré En un principio Y luego si Este me sobra Filo De cuero Joder ¿Por qué me sale bugueado, tío? Venga, hombre Más uno Gritos de guerra Uno dominio de combate Tras las habilidades de combate Este como... Mmm... Creo que lo tengo Este No sé si lo tengo Te lo tendría que asegurar De velocidad Pero está muy guapo Este, ¿eh? A ver Mostras Hostia, pues ¿Estás en el Discord? A ver Ah, no No lo tengo Este no lo tengo Pues mira Pues gracias, tío Es que tengo uno parecido Creo Luego lo miro Luego lo miro H de guerra superior Y si de esto Pues ya te lo doy Te lo devuelvo Que no sé si estará Akuma por aquí Que le tengo que devolver El cinturón de Ika Que hoy me ha salido Ah, que está aquí la... La catacombe Catacombe Pam, pam De Crow ¿Qué pasa? Hermoso Hostia Que me estaban dando pa'l pelo ¿Qué pasa, tío? Guapetonazo Colócate la sigón Para aliviar un poco más rápido Sí, no Pero a mí me gusta ir Sin... No me gusta tan típico, ¿no? O sea, para subir el personaje A mí me gusta más ir a lo duro Pero con la mazona Sí que se lo pondré Este tiene la excusa Porque es un poquito más tochete Pero a la mazona sí La mazona que al principio Es un papelillo Sí que le pondré sigón Oh, dije grande A ver tu hijo puta En toda la boca Echa mano oscuro Oye, pero... ¿Hola? Ahora ¿Hola? Que no puedo moverme, tío Joder Mira, van a Lugurbe Ah, para el negro Ta, ta, ta Todo espacio Buah, ando Ariel Vas a pillar cacho ala, y yo se embanada venga y buena ay coño ya me iba a la zona donde yo pongo el el TP cuando voy a farmear ah, pues entonces no tiene sentido si pique, si que tiene sentido porque es un reto más, pero también es la cuestión de gustos tío yo no, yo pienso igual yo no soy de esos que mola, si, claro que mola porque estás tenso todo el rato tío pero luego te tienes que ir al kilo de masajista porque estás tope de y sobre todo con niveles altos luego cuando te lo matan ya explotas tío los huesos se desengarrotan, los músculos se desengarrotan y ya revientas tío, eso es una putada muy gorda muy gorda, pero bueno es el incondicional ya sabemos, cuando nos queramos un personaje así, ya sabemos lo que puede pasar buenas tardes buenas tardes porque se ha ido ah, vale vale, vale, vale en principio no es débil completo solo que no deja que la toquen hombre, es que ¿quién la va a tocar cogiendo esas cosas largas y duras con la mano tío? no, no la toca nadie cuando le pones el falardo ahí buah torbellinito, hijo de puta vale, tengo 15 puntos pues mira, le voy a meter un poquito de destreza 5 puntitos a vitalidad también le puedo poner no, vamos a meterle un poquito de fuerza para equipar el ojete a mí me han matado por tonterías y cada vez me alegro más de no jugar el ojete también se ha de abrir pero si la tocan pum, fue una bomba nuclear no, no, mira que reconozco que la amazona es buena lo que pasa es que no me termina a mí tío ¿alguien necesita a maguefis? ¿que defiende? yo no yo no necesito vale, ¿que hacemos? vamos a las cloacas para que nos den el más uno el ramadentio como queráis ah, que por cierto cambiar el mercenario bueno, yo sí yo sé que lo voy a hacer aunque no sé que es lo que tiene el mierda este espérate ah hostia, pues casi lo sustituyo que me voy a coger ya el defensivo este de la ola sagrada 38 nivel 38 mira, este voy a coger este que este lo llevo en el otro en la expansión no tengo oro, cabrón como te abra el baúl hijo puta, te vas a cagar negro muy buenas ¿qué pasa, babetonazo? ¿qué tal? esto no esto hostia, es que no sé si poner también bueno, ahora lo miro coño retirar no sé lo que valía pero vamos a poner 5000 ala gilipollas 5000 venga para que no me digan no tienes oro no tienes oro no tienes oro te falta maná 37 ¿cómo? ¿por qué me salen diferentes ahora? ah, porque habéis contratado ya cabrones, ¿no? mierda por no tener oro mira, el rozán voy a coger el rossanito venga, ya está venga si luego lo sustituyo otra vez luego lo voy a cambiar a ver hey, Kamasaru ¿qué pasa, guapetonazo? buenísimo, tío ¿qué tal? esto fuera esto para barriga esto también para barriga esto me lo voy a guardar esto lo tiro esto para barriga y esto se va a ir a tomar por culo vale y esto también bueno, sí sí, este lo miraremos a ver vale, genio no has puesto armadura a la mierda en fin arco porción de mana cuerda echado mira, este mismo se lo voy a poner yo al de nada, majo así va tirando me voy a la cama que he tenido en jale hoy buenas noches vale, voy a dar un descansa, tío gracias por pasarte super explicacia random mana, mana, mana salud mana, mana almadena, mierda a ver si sale alguna, tío ya con con los cinco huecos y le hago una honor aquí en directo joder, bárbaro estás empanado, tío míralo, míralo mira, hacha gigante ojo destripadora del calamar seguro mierda, mierda oh, pero por qué me da estos lagazos, tío qué coño está pasando esto también esto también tiene pinta de ser de la competencia que no en su puta madre madre mía voy con mis rooms diablo chao vale gracias por pasarte Kamasaru que vaya bien, tío unos poños del mago etéreo son basura hombre, sí la verdad es que sí úsalos hasta que se rompan pero claro eso no lo quiere nadie tío te acaban de salir o qué mira, ojo espada de cristal ahí tenéis una por quien quiera hacer espíritu para coño a ver me salieron con este pala pero en mi tengo unos no etéreos vale esa es la idea esa es buena esa es buena tío es que es una putada bueno de hecho yo recuerdo que me emocioné cuando Mephisto me tiró aquí en este juego hablando del resurrected el el chacó yo veo que me tiró el chacó y yo dije le hice foto para pasarlo al discord menos mal que no lo hice porque luego resultó ser etéreo tío y me cagué en su puta madre hey toxic zombie qué pasa vale veo que estás en vivo es que lo de la ouija aún así que grande zombie si tío no 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 pasó nada yo esperaba que pasara algo pero te puedo asegurar que estaba tiritando estaba cagado de hecho de hecho Shay tenía la pierna al lado y me decía tío estás temblando sabes y lo dijo en directo y todo estás temblando yo sí estoy cagado sabes porque como vemos cosas raras y tal por aquí en casa y bueno y tal pues ah si es la que yo llevo ah mira pues no hace más daño pues sí yo creía que iba a pasar algo chungo algo sabes pero no no pasó nada de hecho nos comimos los mocos es lo único que pasó pero bueno por la chasho me perdí el directo ah tranquilo tranquilo paradox está bueno no sé si subirlo a youtube realmente por respeto a la gente porque lo de la ouija no sé si le gustará a todo el mundo pero bueno quería hacer algo diferente que yo por lo que estuve mirando no se hizo o sea no no hay nada así en tweets pero sí que es verdad que da mal rollo o sea tienes que hacerlo bien porque como te salga algo es que te cagas tío y te arruinas la vida tío o sea fue un riesgo hacerlo habrá sesión mañana con la jefa ella no sé ella no lo sé pero sí que pondremos algunos vídeos de estos de miedo pondremos bueno algunas cositas ouija no lo creo ouija no lo creo y lo de lo de la escritura astral de momento tenemos que mirar cómo se hace cómo lo podemos hacer cómo podemos enfocar lo que normas hay que no normas hay ¿sabes? un poquito más de información pero pero sí, sí haremos cositas de estas ¿eh? haremos cositas de estas pergamino orádrico que ya oh globo sacro libro de la habilidad madre mía ¿eh? ahora pues fuera ya está amuleto pues sí, sí miraremos ¿eres de juegos como Dark Souls? sí, sí, sí me gusta Dark Souls bueno de hecho el próximo juego que me voy a coger así rollo MMORPG y tal será el nuevo el Lost Ark que no me han dado la puta beta de los cojones tío qué rabia me ha dado o sea es todo el mundo jugando en Lost Ark incluso bueno he estado en el directo que ha hecho el Chocas presentando los personajes bueno tío vaya orgasmo no paraba de tocarme la titola tío qué pasada de juego también tiene unas ganas de jugar y no sé por qué coño no le he dado el control da igual dejarme en paz que me emociono salió la preventa del Elden Ring sí, otro 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 si es que esto va a ser un no parar ahora es Diablo pero es que luego habrá más evidentemente o sea será Diablo será bueno en Lost Ark está clarísimo pero clarísimo en Lost Ark en cuanto es que estoy por reservarlo ya estoy por reservarlo ya pero claro es que no veo lo que pone lo que lleva cada una o sea veo que hay diferentes precios una de 15 otra de 100 euros otra de 60 creo pero no sé cuál es no sé qué es lo que traen las ediciones ¿a ti te ofrecieron y dijiste que no? al haber pensado en mí tío haber pensado en mí buah yo le he tenido unas ganas al puto juego de los cojones me cago en Dios en mi puta vida tío y qué rabia que me ha dado que no me hayan dado el sí sí el Lost Ark tela no me han dado el puto código a ver qué es lo que tenemos que hacer porque yo estoy aquí que no me callo tío vale el Atma Atma no me tinca mucho así que como por lo que compro a mí me lo estoy pensando pues ojo ojo porque tiene una pintaza no es como el New World bueno de hecho el New World ha perdido jugadores han perdido un montonazo de jugadores tío espero que los recupere pero no tranquilo es broma no te preocupes pero sé que es verdad que es un juego que no me llama y mira que lo tenía lo tenía en mente pero no no me llama tío y no puedo jugar a un juego que a mí no me gusta realmente o sea bueno no es que no me guste porque tampoco es que lo haya probado ojo ojo a ver qué es esto qué es esto qué le ha pillado qué le ha pillado qué le ha pillado a ver a ver qué es un cordel de orejas cordel de orejas cordel de orejas sí señor sí señor pues sí sí y y el el Lost Ark tiene que caer de hecho hay un juego que me gusta muchísimo que yo lo juego a solas porque a la gente no le acaba de gustar mucho por youtube que es el se llama Soul Worker o algo así se llamaba guapísimo guapísimo es rollo Lost Ark pero anime o sea es una pasada de juego ese tío es una pasada y también hay eventos es como un mini World of Warcraft pero de anime yo llevaba la guitarrera una con guitarra una metalera que no veas la de hostias que daba con la guitarra es una pasada ese juego también es muy muy guapo ya haremos un directo de ese si queréis y si os interesa pues jugamos también porque ahí se pueden crear gremios se pueden guau 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 ¿qué name? Soul Worker Soul Worker joder que el nombre también Soul Worker sí está gratis es free to play de esos pero es muy guapo yo subí un vídeo uno o dos a youtube creo pero no tuvo mucha acogida y a la gente no le gustó bueno no es que no le gustara es que tampoco mostraban mucho interés entiendo que porque a ver evidentemente con un vídeo es complicado pero si intentas llamar a ese público pues es más complicado evidente joder hijo de puta me falta un poquito más de destreza y eso que llevo los angelicales muertos cabrón y aparte de eso no tiene un sistema acercamiento de punto A o punto B en el New World a ver es muy difícil que vuelva a recuperar ese tipo de juego ya que son mucho tiempo que pierdes solo para recolectar un par de recursos y solo para poder mejorar un nivel es que tío es que no 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 es que no es que no tío no a mí no no me no me a mí no me pero claro tampoco puedo opinar porque yo no he jugado pero por lo que puedo leer pues a mí no me termina ese juego pero en Lost Ark tiene una pintaza claro es que a mí me gustan frenéticos o sea los juegos frenéticos por ejemplo Asura a mí claro a mí me llaman Asura porque me pasé meses jugando al Asura al Asura el Asura el Asura la Rabia de Asura o algo así se llama fue de Play 3 y tal y es jodidamente brutal y otro juego que me gusta muy frenético es el Bankish ese juego le he echado de horas también y mira que es nada o sea es una puta historia te acabas la historia a la mierda pues lo empezaba otra vez Devil May Cry me volvía loco lo frenético Bayonetta me volvía loco todo frenético y en Lost Ark es lo mismo o sea es como si fuera un diablo visualmente como si fuera un anime y es muy frenético pero muy frenético yo cuando lo he visto me he cogido de la titola y he dicho vamos para adentro ¿sabes? ¿qué tal va de lot? en Lost Ark es rollo de 3 de 2 bueno eso no lo puedo decir aún porque no he estado investigando mucho no he querido ver mucho o sea quiero llevarme yo la reacción ¿sabes? quiero ver mi sorpresa sí que he estado viendo algunos ataques pero como para pensar ya cuál es el que voy a escoger nada más salir pero no he visto más allá de eso ¿vale? sé que hay por lo que he podido ver y si hay alguien que lo sabe que me corrija cada clase tiene tres tipos ¿no? que uno sería como ángel demonio y el normal el humano por decirlo así y cada uno aunque sea de la misma rama por ejemplo el bárbaro ¿no? pues el bárbaro sería bárbaro demonio bárbaro humano y bárbaro celestial o angelical vamos a decirlo ¿no? entonces dentro de estos que son del mismo tipo los ataques son diferentes claro exacto entonces bueno he estado mirando eso porque yo sé que luego voy a hacer un directo de eso y voy a estar pues a lo mejor cinco horas decidiendo qué puto personaje escogerme porque yo soy muy pulcro para eso yo o sea soy vamos me lo tengo que estudiar estudiar vamos y claro no quiero que llegue el día que es el 31 de marzo o algo así creo que he leído y que me tire todo un puto directo sin saber qué personaje escoger entonces no prefiero estudiarme de qué va cada personaje no no la historia en sí sino qué ataques tiene y luego ya ya miraríamos este es cubil de los gusanos vale sí y luego ya miraríamos a ver a ver pero por lo que se ve es tipo de dos oh no me digas eso para no me digas eso para dos no convenció nada no te ha convencido tío no en serio hostia pues a mí me ha encantado hola me podrías decir si se puede jugar al como arruga ¿qué? hola me podrías decir si se puede jugar a battle battle length supongo no sí en la expansión sí se puede jugar tío claro ahí voy a descansar un abrazo venga gracias por pasarte hermosísimo y a ver si nos vemos un día huevón uh ¿cuántos? ¿cuántos? bodyblock 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 muerto 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 bodyblock uff 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 bueno menos mal que si hago torbellino creo que sí que voy a empezar a meterle ya las piecitas de IK porque de esta forma joder es que es increíble tío el cubil de los gusanos yo creo que es la peor parte del puto juego es agonizante tío agobiante es una puta mierda mira toma por culo he pasado por todos mira los mosquitos mira los mosquitos hijo de puta van a joder que tengo que coger aquí tío de todo tengo que hacer también el bárbaro dragón tío la build del bárbaro dragón a ver como como ay espera perdón que estoy aquí en medio es que esto es lo que pasa con el cubil de los putos gusanos tío eso no lo he visto ves lo que si ya tengo la precompra de level ring por eso hoy hago un seguro es que ese me lo estoy pensando también tío lo que pasa es que necesito disco duro porque ya el pc me está diciendo no te flipes que estoy lleno es como la hechicera cuando dice necesito maná pues el ordenador me dice necesito gigas necesito gigas no puedes llevarlo necesitas gigas así que nada me acabaré comprando un disco duro de 500 teras y ya está voy a tomar por culo uh hostia que me violan aquí al puto gusano hostia estos gusanos me recuerdan mogollón a los bichos que mira una real pillar la real venga que yo he pillado una antes me recuerdan mucho alguien ha visto la película de starship troppers tío pues me recuerdan mogollón tío pero un montón pasa pasa ahí me salió con una campesina ole mickey muy buena ves ya empiezas a pillar cositas trofeo trofeo mamificado te acabo de hablar por ah bueno hostia es que ahora no puedo mirarlo tío la película de temblores creo que se llama en México también starship troppers parece la inspiración de Starcraft es verdad es verdad inspiración de Starcraft pero déjate que a mí me encanta esa película yo recuerdo esa película creo que ha sido una de las más vistas de los domingos con los que yo me despertaba con resaca me la ponían en y aunque fuera de fondo ¿sabes? pero luego yo me quedaba frito me quedaba ahí con toda la papa aún que llevaba encima y y me la ponía y me encantaba esa película con el quiero saber más quiero saber más peliculón tío a ver si junto algo de remolinos te guardo remolinos ah bueno guay 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 gracias tío racay buena película sí tío a mí me gusta me gusta sobre todo la peli roja esa que salía que no me escuché que no me escuché la mujer una peli roja ahí y la novia del rico que se llamaba rico el protagonista esa que era morenita ahí por Dios yo no sé si veía la película por los bichos o por la pava esa no 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 era carmen electra no no era carmen electra madre mía madre mía que mujer es la que se hace piloto después pues esa esa madre mía la hostia en fin niños maná necesito maná no sé cómo iré de maná madre mía tengo más que drugman la puta tío mi mierda maná a ver carmen de mairena hola 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 tengo lo mismo de coño no como decía tengo lo mismo de morros que de potorro no algo así que grande era tío lo que me llegaba a reír yo con crónica marcial la carmen de mairena esta oh tío sí oh mierda porque no me deja hacer el remolino ahora te contesto hola no me deja hacer el remolino ahora sí venga hay un gran yelmo ahí a ver si es un ¿cómo se llama? un guillauma guillauma hostia yo voy robando maná pero vamos luego se lo vendo a drugman ¿sabes? a ver si con tío su puta madre amigo se llama carmen en la peli ahí ahí la has dado carmen tío carmen que grande tío que grande la carmen wow carmen chuela oye esto del bodyblock tío de verdad es un puto body de verdad sobre todo cuando venimos por aquí unos putos mosquitacos a ver pero quieres hacer el remolino pero ¿por qué me pasa esto tío? vaya lagadas me da ¿no? es la primera vez que me pasa ¿cómo? ¿que no haces nada? es que no te veo con no con nada de daño sí, sí es que pero es que a mí me pasa aparte que el remolino se me descontrola no sé qué cojones le está pasando ¿ves? es que pero ¿por qué? mira, mira, mira ¿qué ha pasado tío? madre mía yo me quedo quieto que gran yelmo sigo en sita no sé cabla hostia me ha inco hace 220 bueno ya harás ya harás tranqui no te preocupes yo creo que tengo botas para para porque es que tengo la mula del discord llena ya casi joder con la mierda de los pasillitos y quiero regalaros cosas lo que pasa que bueno tengo que mirar a ver a quién le puede servir algo y a quién no claro depende del personaje que tenga pues os daré o ¿sabes? no quiero que uno se lo quede todo claro sino que intento ayudar a más a ver diablo disconnected ya ves ya ves disconnected es poco estamos en matrix hostia de aquí no salgo vivo ya espera a ver si puedo joder pero cuántos cabrones acabo de entrar en modo saiyan ¿has visto? ya los he matado a todos cabrón la hostia no veas la amazona ¿eh? como como mete ahí pero ¿por qué? ¿por qué este bárbaro de mierda no mata nada aún? mierdaca ni el puto gusano lo puedo aplastar ¡ujú! aquí hay más cuidado ¿eh? runa eat rubia estropeado venga pero mira luego no me dejas el torbellino tío me cago en su puta madre de verdad que agobio más mosquitacos más mosquitacos no va muy fino hoy ¿no? esto me da la sensación que no va muy entonces con que necromante a ver pero ahora te leo ¿eh? hostia que están aquí la mamá gusano coraza gótica hola venga papá noel a ver es muy poderoso pero necesita equipo muy caro por la dureza dedo se ha reparecido es entretenido el farmeo si a mí me gusta entretenerme con el farmeo de hecho es lo que más me gusta es más antes se lo he dicho a Miki y creo que a Ingma también se lo he dicho pero yo farmeo solamente farmeo yo ni tradeo yo no tradeo a no ser que sea bueno algo puntual ¿no? mira te voy a vender pociones de manaito hijo puta pero yo no no suelo tradear a mí lo que me gusta lo que me adicta del juego es farmear luego si me sobran cosas las regalo pero yo soy farmeo total a ver si tengo por aquí huequecito para meter el bastoncito venga abajo bastón yo tampoco tradeo si me sobra lo guardo eso es la esencia tío de diablo eso es la esencia a mí me da igual tío será así de claro que yo le puedo meter el arreat aunque pero tengo parada de palo es verdad que me la dejaron también espera que me acabo de descolocar un poco tío venga vamos a meterle el arreat aunque pierdo lo que es el ataque aplastante pero bueno a ver este tiene 5 de vida robada por impacto este sí claro gilipollas que hacen mirando eso eso sí parada de palo como voy de resistencias ah bueno pues entonces no me dejo esto el hacha de los cojones me lo voy a cambiar venga esto no no sé si dejarle el cordón venga vamos a probar a ver cómo vamos es que no se notará hasta que no tengamos más equipo 25% bueno y este bueno va venga va vamos a probar vamos a dios yo veo esto por la calle y salgo corriendo colega tiara de 3 huecos sirve para algo sí tío la tiara yo tengo de hecho una guardada para hacerme delirio porque no normalmente lo suelo hacer en coronas pero es que las coronas quedan horrible pareces un tapón de coca cola tío y me gusta más lo que es una tiara una diadema algo de eso donde puedo mirar el valor de un objeto si entra de día ahí tienes es la guía es lo que dice Gualicho vale que es lo que queda claro que yo rajo más que otra cosa venga calvo hasta luego que visao tío drogaman vale es todo sala de la muerte ah que ya habéis llegado pero que velocidades cabrones tío mira y me siento solo pero donde estáis increíble tío que velocidad por eso las palabras rúnicas con las que podría empezar en normal pues mira podrías empezar con sigilo podrías hacer fuerza podrías hacer maldad podrías hacer espíritu importante espíritu o espada porque el espíritu o escudo tardarás un pelín más también depende del personaje que seas pero tienes varias hay varias de hecho quiero hacer un vídeo explicando esto lo que pasa que no sé cómo enfocarlo no sé me lo estoy pensando y aparte que me faltan algunas palabras rúnicas evidentes no tengo todas pero no sé cómo enfocarlo no sé si enfocarlo en un vídeo en plan empieza con esto y a tomar por culo o hacer palabras rúnicas para empezar un bárbaro para empezar una hechicera para empezar ¿sabes? para empezar según qué clase y lo que le pueda ir mejor a ese personaje entonces yo creo que esa sería la mejor forma me parece a mí me parece tengo unas ganas de meter un meneo con esto espérate espérate para hacerme honor joder que no hay tío no hay no salen a ver cómo funcionan las palabras rúnicas es engarzar sí exacto sí tú tienes unos objetos tienes unos objetos que lo que tienes que hacer es engarzar las runas en un orden en concreto para desbloquear lo que sería la palabra rúnica sería eso no veas cómo se mueve ahora no venga venga ese baile pim 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 ah bueno espera espera que nos han dicho que vayamos joder es que van a una velocidad luz tío Samael ¿qué pasa? guapetonazo tío ¿quién había dicho? gracias por el follow spirit a ver ¿dónde estás? ah rada ha dicho rada que vayamos sasutepe es donde estábamos ¿no? a ver ah pues esto es donde estábamos ¿no? mana 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 tururu hijo puta hombre dije grande dije grande a ver a ver que sale a ver que sale que sale que sale quince puntos de vida si lo queréis ahí lo tenéis 15 puntitos toca ir al templo de la garra viperina así exacto tenemos que ir a por el amuleto de los cojones que no sé qué sirve coger el mandoble no centro mira un centro sirve de maza o que un centro es una maza hijos de puta no abuséis a cacota joder es que ahí también me podría hacer una fuerza ya estoy buscando para hacer el vídeo del canal alguna recomendación para pasar infierno la misión de los antiguos soy hechicero de orbe y bola de fuego se me hace imposible si samuel es bastante complicado pero si no te ayudamos en un momento cuando acabemos echamos un cable sin problemas al menos yo sabes yo entro en la partida me parto la cara o sea no pasa nada aunque no puedo garantizarlo no pero bueno yo supongo que sí porque el problema de la hechicera que son inmunes tío cada uno se inmune algo entonces claro cuando toca toca pero bueno yo como con la hechicera normalmente suelo llevarla os lo diré alguna algún día cojones la vía elemental así que supongo que sí que se podría sal a para unirme ese asura 3 asura 3 14 78 dios pedir ayuda en discos y claro hombre si para eso estamos joder si no para qué vamos a estar a invictus gracias por el follow tío no te he visto te he visto ahora hoy se ha hecho de noche pero vamos a hablar con droga man el normal hasta qué nivel de runas me podría salir o sea hasta que runa es el límite pues el límite era puede ser dol que no recuerdo bien sé que el infierno era hasta ahí como especial pero en normal me enganchas pero creo que juraría que la gol si no me equivoco juraría que la gol pero bueno eso se mira en un segundo a eso no te preocupes que se puede chafar de ar y además creo que tengo un vídeo en youtube que lo digo que es el de las runas pero tengo que hacer otro actualizarlo un poquito más toma gilipollas que está cerrado puta madre qué movimiento qué haces dónde vas joder pues nada vaya puta mierda eh cuando me ponga el deica volveré a veros cabrón es a ver dónde cojones está iba a aprender directo pero me ha agarrado menudo sueño que ibas a jugar con roca y igual dicho si hay bueno normalmente hay hay respuesta para casi todo entre comillas de momento porque me faltan bills tengo que subir bills lo que pasa es que aquí se me está haciendo imposible me faltan objetos tío tengo que subir personajes va a ser una mierda así que supongo que lo subiré con el otro con la expansión que hay si ahí se oye multimillonario soy como christian gray pero de del diablo tigresa o tigresa ven pa' aquí tigresa hostia ha dicho que te ha bloqueado la mierda al modeste a ver el juego en todo el juego todos los días con el marica que no se entere no se entere qué grande y esto muchos dicen que tira hasta lo pero supongo que eso es un drop de runa como hasta lo no me suena que sea hasta lo lo miraré a ver pero juraría que no yo creo que la runa más alta que da desde el marica me suena que yo me suena la bien todo lo que la bênbanio yo lo pues pero el espacio me suena que te restone como si hay un опасo yo me suena que es unmayo que ya sea con el acto yo me suena que el el cargo yo me suena que tengo penguin a ver que le ayúdame lo que tienes y Gracias. Gracias. No la quiere ni Dios, tío. Porque solo sirve para 3, 4 palabras rúnicas y ya está. O sea, no sirve para más. El otro día me hice como 50 condesas y me tiró una Ace, pero ninguna llave. ¿No? Hostia, pues yo llave sí que tengo, ¿ves? A mí lo que no me ha tirado es la puta Ace. De hecho, de runas voy jodidísimo, tío. Porque veo que a todo el mundo le toca cosas, que si vex en vaca, que si no sé qué. A mí no me sale una mierda, tío. A mí me sale la El, la It, la... Bueno, una Ghoul. Me tiraron una Ghoul, pero un Forja del mal. O sea, es que estoy fatal, tío, de runas. Y encima, como no tradeo, pues jódete. Pero vamos, ni parte baja de curas, ni parte alta, ni su puta madre. O sea, ya te digo que no me tiran nada. Mierda, morraya. Nada. ¡Uuuu! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Qué estoy haciendo? El Torque va un poquito raro también, ¿no? Va algo raro, igual que el... Que el Paladín Hammer. No sé por qué, pero no tiene, no sé. Qué raro, yo lo probaré luego. Bueno, cuando subamos. A mí no me sale nada y a mí no me deja unirme, no sé por qué. ¿Cómo? ¿Que te estás intentando unir? No, no. Que me salí y ya os dejo en paz. Estoy en solitario y no. No, pero me dejó de dar por culo. ¿Cómo? No. ¡Ah, vale! Vale, vale. Que te saliste, sí. No, pero yo creo que se fue porque estaban todos ahí presionándole. Que estaba la putita y estaba ahí todo el mundo dándole por el ojal. A ver, vamos a poner esto aquí. Ritmito. Ritmito de la noche. Ritmito de la noche. Bueno, ¿dónde está el calvo, tío? El puto calvo. Ah, entre los objetos. Puta madre. Siempre camuflado, ¿sabes? Que rico. Lo ponen. Vale. Ahora tenemos que ir al santuario, ¿no? Joder. Ahora viene la puta parte divertida, ya verás. Que asco. ¿Quién no usa guadañas? Yo no. Yo no suelo usar guadañas. Yo tengo dos personajes de gemas perfectas. Joder, calderón. Pues guarda, guarda. Haces muy bien, tío. Mira el otro. No puedes pasar. Pues te jodes. He conseguido pasar. Ahí va. Bodyblock, 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 bodyblock. Puto bodyblock, tío. Onda, que está aquí al lado. Vámonos. Mira a Dani cómo corre con el palo. A ver, de fuerza, vamos a meterle cinco puntitos más. De destreza, cinco puntitos más. Hostia, rada, pero cómo corres, tío. Vaya máquina, tío. A ver, rada, 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 rata. Soto en el palacio, nivel dos. Cómo corre. Y nada, que no salen, tío, los martillos de los cojones. Para hacerme la puta honor. Cául, hostia. Ves, es que va raro, tío, el torbellino. Ahora porque no tengo maravales, sí, pero. Qué raro. Es que también molestan los objetos, igual es por eso. Igual es por eso, porque cuando hay objetos en medio y pinchas sobre un objeto, claro, no se mueve el puto personaje. Cabrón. De vas, para. Cojones. Cegada. Mierda, no puedo entrar por aquí. Y por aquí, por aquí, por aquí. Hostia, por tal. Ya está, santu. Cuando puedas, explica un poco de cómo funciona el guerrero. Este de aquí. O sea, lo que es el bárbaro. Bueno, el bárbaro depende de cómo lo quieras hacer. Ponte el comando, no pica. Sí. Me lo acabaré poniendo, porque de verdad que a veces cansa mucho, eh, tío. Pues nada, el guerrero realmente depende de cómo lo hagas. Yo ahora el que estoy haciendo es el bárbaro, que lo único que necesita es vida, destreza y fuerza, para llevar el equipo sobre todo. Y en cuanto más fuerza, pues más daño haremos. Y el torbellino, pues nada, hay que darle al torbellino al máximo, gritos un puntito y luego tener un ataque alternativo. Hay gente que usa porrazo, otra gente usa concentrado. Yo más adelante, como última habilidad, pues subiré concentrado. Porque cuando se tenga el equipo de, bueno, el set completo de tal, o de tal rasha, de Ika, robaremos 10% de vida y de maná continuamente por golpe. Es decir, cada vez que esté girando el mierda este, el bárbaro, vamos a estar robando. O sea que vamos a tener maná infinito. Por eso no hay que ponerle maná nunca al bárbaro de torbellino. Y guau, vaya puta bestia. Es una bestia. Cuando tiene el set de Ika, es... Y sobre todo grititos. Pero ya está, con un puntito por grito ya está. De hecho, le podría dar uno a órdenes de batalla, no a la última, pero bueno. Me guardaré el punto. ¿Ves? Es que esto... Es que ni con el alt, ¿eh? No sé qué le pasa, pero ni con el alt. Mantengo el alt, tío, y no... Hostia, Dani. Espera. Que ya llegamos. Mierda, ¿ves? Hola, tío, ¿pero por qué? Bueno, ahora es por el maná. Vale, eh, maná. No, 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 no sé por qué me tira error, pero por estupideces. Full fuerza y destreza solo para lo que pide el equipo. Entonces, sí, sí, realmente sí. Y la destreza... Joder, pesado. Y la destreza para aciertos también, sobre todo. Porque como no vamos a llevar escudos, solamente es por tema de aciertos. No es por bloqueo en sí. Oye, vete a tomar por culo, bárbaro. Mira, mira que lagazo. ¿Pero por qué me hagas tan lagos? Hola, tío. Joder, tío, qué rabia me da esta mierda. A ver, Dani estaba por aquí. Pues toma por razón, gilipollas. En toda la cara. Bueno, por aquí nada. Bueno, yo lo suelo poner de destreza 180, 190, ya está. O sea, que tampoco hay que gastarlo todo ahí. Porque luego lo que sí que va bien también es esto, los angelicales. Que no sé cuánto me dará ahora, a ver. Aún es poquito. Aún es poco, pero cuando esté al máximo, estos pueden llegarte a dar 22k de lo que es puntos de ataque. De esto de... La puntuación de ataque, va de puta madre eso. A ver, alguno que me agregue para poder intentar unirme desde ahí. ¿No me tienes a mí? Qué raro, tío. Sí, yo te tengo. Ah, pero estaré en... Espera. Espera, espera. Dame un segundo. Puedo el net. Estaré como desconectado. Vale, espera, que me pongo como conectado. Ya está. A ver si te puedes unir a través de mí. Le puedo dar a concent... ¿Cómo? O sea, ahora, concentrado se llama Besania. Pues, ah, no. Vale, vale, vale. ¿Y esta cuál es? Un ataque tan poderoso como terminario que aumenta el daño en el índice del ataque. Hostia, pues ahora estoy dudando. ¿Cuál era este, tío? Frenesy. Frenesy, ¿no? O frenético. Frenesy. ¿Cuál era este, tío? ¿Alguien se acuerda de cuál era este? Me cago en su puta madre, tío. ¿Frenesy o frenético era? ¿Alguno de estos dos? Este es concentrado. Este es frenesy. Pues frenético será, ¿no? Hostia, no me acuerdo, tío. Frenético, ¿verdad? Vale, gracias, tío. Porque vamos. Yo ya estaba flipando pepinos. Espadas y nada. Seguimos sin hachas. Su puta madre, tío. Ya verás tú, como al final no podré hacerme la palabra rúnica de honor. Joder, qué rabia. ¡Eh! ¡Almadena! 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 ¡Oh! ¡Almadena! ¡Ah! ¡Va, tío! ¡De tres huecos! ¡Va, tío! ¡Puta rabia! ¡Cómo se nota ahora, eh! ¡Joder! ¡Qué coño ha pasado, tío! No, tiene que ser cinco. Una almadena de cinco, tío. Necesito cinco. Cinco huequecitos. Hacha de batalla. Ya verás como esta me sale de cinco. Es que me cago en la puta. Ya verás. ¡Ah, no! Bueno. ¡Qué vergüenza, tío! ¡Qué vergüenza, tío! ¡Oh, maná! ¡Bien! Estoy en busca de la almadena de cinco huecos o seis. Cinco. Ah, eres putita, vale. Bueno, putita el nombre del personaje, eh. A ver si la gente que no estaba antes, bueno, se puede creer lo que no es. Azura, ¿sabes qué habilidades se deben subir, Nainko? Sí, pero tendría que mirarlo bien. Tengo que tenerlas delante porque no recuerdo los nombres y tal. ¡Ey! Cuidado que hay, eh, cuatro mil cuatro. Mierda. Espera. Bueno, te cojo el oro. Ah, vale. Llegas tú ya. Es que el que pase se queda el oro. Toma, hijo puta, hijo puta, hijo puta. Ah, no. Pues mira, no lo ha cogido. Madre mía, acabo de subir el nivel y ya me había chupado todo el maná. Voy a... Vale. Ah, que por cierto, no tengo el mercenario. Es verdad, pobrecito. Me lo habían matado. Vale. A ver, tiene un vídeo del Ainko hecho. No, no es el Ainko, es el... El, ¿cómo se llama? El de escudo. El Smith, el de golpe. A ver, me voy a poner aquí más manada. Hijo puta, no se va. Buah, qué rápido pega, coño. No, no se va. No, no se va. ¿Estará por aquí? Qué mareo, eh. No, no. No, no. No, no. Hacha militar. Ahí, 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 ahí. El invocador, aquí está, el invocador. Aquí está, aquí está, aquí está. ¿Estamos todos? Supongo que sí. Sí, protos. Yo juego, yo juego en Battle.net. Yo sí. Sí, la expansión no lo he olvidado yo. Sigo jugando. A ver, es el triángulo. Triángulo, triángulo. Vamos a por el triángulo. ¿Dónde coño estás? Triángulo. 10 puntitos. 1, 2, 3, 4, 5. Más treza. No sé si cambiarle los angelicales de momento. No, esto nada. No, si ellos vienen, por ahí no será. Sí, pero qué, qué. Por eso es mejor el de golpe de escudo. No falla, sí. Sí, a mí me gusta más el de escudo. Pero bueno, tampoco es que sea de mis personajes favoritos, ¿eh? O sea, yo para mí, el Paradigm Hammer. O sea, ese es el favorito. Pero sigo diciendo que lo han nerfeado o han hecho algo con el Paradigm de este, del Resurrected. Porque no es normal. O sea, tiene una tasa de aciertos mucho más baja que es esto. ¡Oye! ¡Ojo! ¡Mira! Está aquí, el orificio. ¡Ojo! Si se ve desde aquí. Me cago en su puta madre, tío. ¿Qué hago? Coño. Otra RAL. Joder, tío. Tengo que mirar el baúl a ver si puedo meter ya algo nuevo. Tengo que mirar el baúl a ver si puedo meter ya algo nuevo. Qué raro. Que nos esté desviando para allá. A ver, es que no hay otra entrada, claro. O sea, en algún momento tenemos que desviarnos. Joder. Mara. A ver, hoy en infierno me han salido tres L. Ya ves, ya ves, ya ves. Pues sí, yo sé como tú, ¿eh? Yo sé como tú. ¿Se puede entrar? Claro, cogollo, tío. ¿Qué haces? ¿Tú puedes entrar? Por supuesto, tío. Joder. Pero es que tienes que preguntarlo. Y ahora me dirás, no, si ya estoy dentro. Claro que sí, entra, tío. Puede entrar cualquiera. Cualquiera que tenga un nivel como el nuestro, más o menos, pues puede entrar. ¿Y para qué cierras la puerta, pringao? Tío, estás hoy y... Puto bárbaro, está manco. Véalo. Con lo grande que es y se estampa contra un jarrón. Es que es gilipollas, tío. Venga, que le doy. El que muera, que no le dé el escape. Ah, ya está. Joder, qué velocidad es. Esto no sé lo que es. Esto es de fuerza. A su puta madre. Y esta joyita... Bueno, me la guardaré para... Bueno, no. Si ya tengo huevo ya. ¿Para qué quiero más, tío? Ay, 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 venga. A ver... He comprado Dios. He comprobado Dios. Ah, no sabes el nombre. Asura 3. Sale aquí arriba. Sale tachada, es verdad. Aquí arriba. Asura 3. Y la paz, 1478. Ay, Jan Lucero. Es un bárbaro. No destaca por su inteligencia. Sí, no, eso es verdad. Que se vaya chocando por todos los lados, tío. O bien es muy tonto, que es lo que tú dices. Que también puede ser que el tonto sea yo, ¿sabes? Que el manco sea yo. Y puede ser que también que sea muy grande, tío. Calla, anda, Jery. Joder, ¿ves? Ahora me está un poco contra la palmera, tío. Esto es increíble, vamos. No, no. El manco va a ser yo. Que hoy estoy gilipollas. Barco a la vista. Barco a la vista. Toma por culo. Hola, Asura. Tengo un chaco, un óculo y un set completo de tal, Rasha. ¿Qué runas me recomiendas que le pongas? ¿Runas? A ver. Yo te diría que al óculo le pongas, si quieres encarzar algo, ¿eh? Si quieres encarzar algo, le pongas una East. Te da un 30% más de MF. Si es en lo que es armadura, dale con un topacio perfecto o bien una Cham. Depende de lo que necesites. O incluso si vas mal de resistencias, pues le pones una Boom también. Es normalmente lo que suelo aconsejar. No suelo aconsejar otra cosa. La Cham quizás no se la pondría. Porque es... A mí no me acaba de convencer más. Uh, bien. Lo que pasa es que, claro. 918, 630... A ver. Oh. Oh, por fin. Le puedo meter un mazote. Vale, esto lo dejamos así. Esto lo dejamos así. Y esto se lo voy a poner al mercenario, me parece a mí. Vale. Y lo que voy a probar ahora es ver... Ah, vale. Esto ya está. Vale, un segundito que quiero resucitar al jo puta, al mercenario. No sé si tengo dinero aquí. Bueno, supongo que sí. ¿Vamos a trabincar por el consejo? Sí, sí, tanto. No, no tengo ningún. Lo tengo el 91. Desenterrando cuerpos. Y se lo come todo. ¿Cómo? Uh, es un bárbaro. A ver, resucitar. Vale, esto la mierda. Le voy a meter la concha de Duriel. Que no puedo ponérsela alguna, evidentemente, Gil. Y qué es lo que le falta? Fuerza. No. Nivel. Nivel. Nivel le falta. Pues ala, te van a joder, razón. Ah. Una guasona. Guasona. Guasonita. Bueno, da igual. Lo voy a llevar aquí. ¡Yep! Espera. Un segundito. ¡Cogollito! Marte. A ver. Joder. Ah, pero ese ataque bajo, tío. Mierda. Claro, es que es... A ver, déjame mirar una cosa. Espera, espera. Déjame mirar una cosa, eh. Un segundo. A ver aquí en el baúl. Ay. Claro. ¿Ves? Es que yo necesito una de estas, tío. Porque ese ataque alto. Es que Honor tiene que ir con lo que es ataque... O sea, velocidad de ataque alta, tío. Mierda. Qué putada. Qué putada. Si no, sí que me hubiera servido. Pero bueno, se agradece, eh. Cogollito. Se agradece mogollonaco, tío. Te como los huevecicos. Cagón la puta, qué rabia. Diggler. Y esto es lo que quería mirar, a ver. Piola, pero ahí mejor. No. ¿Voy? ¿Voy? Sebas del victorioso. Grande, tío. Qué grande. Guay, guay. Bueno, no sé si la venderán. No sé si la comprarán. Pero bueno, aprovechala. Aprovechala, porque esa... Con el más uno. Sí, 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 no. Está guapo. A ver, te me has puesto. Miro lo que me ha solto. Tío, tío. Lo que me ha solto. Espada no cojo yo, tío. No me sirve porque tengo el dominio a maza. Déjame pensar que iba a hacer así. Esto. Claro, es que esta me da más defensa. Sí, creo que le voy a meter la de Griswold. Me da más vida a la parada. Bueno, le voy a meter esta. Y estas de tres, que aquí podría hacer una fuerza. Pero bueno, lo voy a dejar aquí guardadas. Y ya pensaremos. Ya pensaremos con el coco que hacer. A ver, he encontrado las palabrotas que están... Ya, tío. Es que yo sé como Bruce Willis. Siempre lo diré. Yo hablo con palabrotas a saco. O sea, yo le pondría a Griswold la parada. Te da la aguanta. Sí, es que la parada con el 30% de reducción va bien. Pero claro, de defensa base me das más la otra. Aparte llevo MF. Pero bueno, probamos. Probamos a ver. Yo la parada la llevo encima. Y hasta si veo cualquier cosa, en un momento hago change y... Toma por culo. No sé si se habla en este canal. Pero le voy a sacar un huevo más. Si es que no me equivoco. ¿Cómo? ¿Un huevo? ¿A quién quieres que le saque un huevo? No lo pillo, paradox. ¿A quién le saco un huevo? Dímelo. Ya se lo saco rápido. Le saco los dos. A ver. Rada, rada, rada. Estos son los niveles de la habilidad del bárbaro. Vale, pues necesitaría una como esta, pero de 5 huequecitos. Porque hasta el daño que tiene es bajito. Es de 36 a 52. Yo ahora la que tengo, de 158 a 267. Indestructible, mira. Oh, ya tengo una foto. No, no, no le puedes poner más huecos. No, para ti, para ti, Rada. Sí. Quédatela tú, quédatela tú. Yo no la necesito. Gracias, tío. O guárdatelo, guárdatelo para el siguiente personaje. O para alguien que lo necesita. Si está en el Discord o algo, pues se lo pasas. Claro. A ver, a tu martillo. No, pero no se le puede poner más. Es decir, si un objeto ya tiene el hueco, ya no se le pueden agregar más. Es la gran putada, tío. A tomar por el culo. Consejo. Tío. Cinco puntos que era vitalidad. Y de aquí a Torbe. ¡Ay, cuatro puntos! Venga, Torbe. Y las horas que me he pasado en... ¿Cómo se llama? En la parte baja de curas. ¡Qué su puta madre, tío! ¡Qué rabia, eh! Y no salta nada. Ni una puta runa. Uno de Joker. Con el cubo le voy a sacar agujeros. Ah, sí, sí, sí. Parados. Pero es eso, claro. Es la putada. Que si ya tiene huecos, ya no se puede. Super Manacornamenta. Para... Para... Sí, sí. Estaba yo... Estaba pensando. Estoy pensando en el próximo... O sea, en lo que es el equipo. Uno para hambre y dos para enredadera solar. ¡Hostia! Aquí se puede hacer un delirio, ¿eh? Pero claro, tendríais que... Bueno, yo lo dejo en el suelo. Si lo queréis, lo cogéis, ¿vale? Aquí podéis hacer un delirio. Quien quiera un druida que use hambre. Que sería de lobo. Como este va a acabar siendo lobo. Oh, tengo unas ganas. ¡Eh, eh, eh! Es verdad. ¿A qué hora? ¿A qué hora digo? ¿A qué nivel? 79. ¡Eh, eh, eh, eh! Ahora me queda un pelín. Pues nada, hijo puta. Te jodes. Y sigues subiendo. Brincao. Vale, ¿y el calvo? ¿Dónde está? Ya se me está escondiendo detrás de los portales. Ah, no. Está aquí. No he puesto un era vital. Era vital, era vital. Vale, esto ya está. Claro, lo que sí que vamos a necesitar entonces es... Eh, eh, eh... Claro, es que TP de represión no podemos. Porque tenemos que entrar. Y para eso necesitamos tres objetos más. Tenemos que coger el... Creo que era el cerebro, el corazón y el ojo. Y... Y reventarlo. Y luego reventar lo que es el orbe ese. Así que tendremos que ir a pata. Brincao. Celula deshoreadora. Claro, tenemos que ir por aquí. O sea, el siguiente paso sería... Claro, es que tenemos que hablar también con los... Espérate, voy a hablar con la gente. A ver, tiene partida en... No, dejad el manguelo en el suelo. ¿En el suelo? Sí, no, no. Pero se supone que nadie tiene... Bueno, no sé si habrá alguien que lo tenga. El celular... Claro, es que en principio es una partida que es... Que nadie tiene trabincal, entre comillas. Ah, sí, trabincal, mierda. Represión del odio. Entonces, claro, tenemos que tener los objetos para romper el orbe. Y poder entrar dentro. Pero no sé por qué cojones a mí me sale. Qué raro, tío. Bueno, pues nada, pues seguiremos. Qué raro. Claro, el número de players en parte afecta a algo al MF. No. Digamos que el MF se rige por el último que da el golpe. Ahora, si llevas el mercenario y mata el mercenario al enemigo, entonces sí. Entonces el drop aumenta. Porque el MF del mercenario se suma al tuyo. Pues nada, apatorra. Selva desayadora. No, Wolf, tranqui. Tranqui, hombre. No, sí, realmente es una partida así en plan de tranqui, ¿eh? O sea, ir subiendo poco a poco y tal. Si no, ya sería un ruso. Pero para el próximo personaje igual sí. Porque como tengo que hacer una build. Pues entonces sí, apata. Sí, shuntar. Sí, sí, apatita. Lo que pasa es que a mí no sé por qué cojones. Voy a hablar con el Ormus este. Que ya estáis en represión del Odio 2. Pero ¿cómo lo habéis hecho, tío? Yo lo flipo. Ah, la guasona. Es verdad. Claro, la guasonita. Guasona. Nati, gracias por el follow. Buah, no puedo ver a Caín. Sí, porque está detrás de los portales, tío. ¿Puedes entrar? Esperar, no matéis a Mephisto aún, ¿eh? ¿Qué falta, Mephisto? Que no le dejan entrar. Esta parte es tela, ¿eh? Mira, mira, mira que no me deja el puto. Vale. Ay, espera, que han matado aquí. Tía, no le hago nada al desgarro. Me descojono. No le hago nada al desgarro. Sí, 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 lo han abierto, lo han abierto. Mira, Chris. Las que quieras, aquí está. Las que quieras, lo puedes hacer cuando quieras. Joder, con el puto. Sí, que es verdad. Ah, yo lo he cogido. Oh, la puta madre. Joder, voy a tener que transmutar después. Un poquito. Vale. Ah, no, el siguiente era el casco de real, este, 47. Pues creía que tenía este yo, pero es que no sirve si lo tengo en una mula. Vale, 47, 76 y 76, vale. Venga, al lío. A ver, tienes un cd en minuto para crear partidas. Sí, bueno, pero bueno, eso no. Sí que es verdad que antes era como, era peor. Te sacaba de Battle.net. Ahora no. Ahora te da el puto error. OLE NIGHTMARE, te salió el Shaku. Grande, tío. Grande. Por curiosidad, qué líquido vapeas. El mejor del mundo mundial y es indiscutible. Es el helado frito mexicano, tío. El reino abajo te tiraba 30 minutos. Mismo, si es una mierda, tío. ¿Qué hacemos? ¿Lo saltamos y zuall? ¿O lo hacemos luego? Como queráis, eh. Guau, el Don Juan estuve vapeando los meses, tío. Y llegó un momento que me aburrí. Ya me sabía hasta, buf. Pero helado frito mexicano, guau. Pruébalo, pruébalo porque vas a flipar pepinos. De hecho, yo me acuerdo que este líquido me mareaba al principio. Me daban ganas hasta de vomitar. Y mira cómo son las cosas. Que ahora es el único que puedo vapear, tío. El único. Me compré el otro día un Don Juan de churros. Y no puedo, tío. No puedo. De verdad, no puedo. A ti te flipa, ¿no? Normal. Es que cada uno tiene el suyo. Pero si te gusta ese, prueba el... El... El líquido que se llama Ripper, que es de mango y otra cosa este también. Está de 10. Pues yo lo miraré. Yo lo miraré. Pero a mí lo que me gustan son con canela, con avellana, con... Y este lo reúne todo. Este líquido es... Es un helado frito mexicano. O sea, punto. Ya está. Es que es... Buah. Está riquísimo. De hecho, yo me lo... Es que me lo acabo en nada. A lo mejor 100 mililitros me duran 3 días. Más o menos, ¿eh? Me lo pentilo, pero que da gusto. Y ahora porque estoy distraído aquí, que hablo con vosotros y tal, y vapeo poco. Pero si estoy solo... Bueno, solo jugando mi bola y tal. Madre de Dios bendito. La virgen puta, tío. Lo que me vapeo... Pero nada. El... ¿Eh? Vamos a hacer eso también. Ah, lo me haceré yo, claro. Es que es lo suyo. Sí, es lo que hago. Yo compro el aroma y venga. Y... Y se tira a lo mejor 3 semanas. Termino el cuarto con Londres. Ya ves. Shuntadon. Preguntas el líquido. El que yo vapeo es el helado frito mexicano. Si pones... Busca por Google... Eh... Fried Chicken... Eh, no. ¿Cómo era? Fried... Es que no me acuerdo de la marca. Flavos. Eso. Flavos. Flavos. Está buenísimo. Termino, terminado. Gracias por follow, Nextel. Tendré agua de la mula que había hace unos días. Eh... Las... Ah, te lo miro, te lo miro. Luego le echo el ojo. Joder. Me he dado todo eso ahí. A ver... Después te paso una receta del guidín. Que es un éxito. Bueno, tipo de... Buah, esos, esos me gustan a mí. Los de postre, tío. Buah. Mira, 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 espada de cristal. A mí esos de postre me encantan. Los que no me gustan tanto son los afrutados. Depende de cuál. Porque los encuentro como muy gomoso. Lo encuentro muy sintético. ¿Sabes? Pero... Eh, punto. Sí, buenas, tío. Sí, irá al... Deika. Irá Deika hasta que pueda cambiarlo a Frenesy. Y de Frenesy saltaré ya a Warwolf. Y ya está. Y me planto ahí. En Wolf. A ver, señor del 6. Señor del 6. Guadaña. Bueno, voy a mirarla por ser las moscas también. ¡Mira! Toma, para espíritu. ¿Alguien necesita espíritu, una espada? ¡Ole, la sola ahí! Venga, pillarla. Venga, venga ahí. Yo tengo el honor pocho. Que si quieres tener... No, hombre, no, no. Tranquilo, no te preocupes. Ya me lo pongo yo ahí con dos cojones. Ya me saltará el hacha. Por mis cojones que me salta. Puta madre. Tengo un escudo eléctrico superior con defensa. 30 posibilidades de bloqueo. 40 por ciento. 14 defensa mejorada. 7 resistencias. Aumento la potabilidad. Máximo de 90 por ciento. Con 4 egos. Si lo que no quiero, necesito privado. Ese sería para... Para pala, ¿no? Para paladín, 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 tin, tin. Maza, maza, maza. Bueno, no. Ah, está anterior. Nada, nada. Venga, a ver si vamos rápido. Y os meto un poquito de este botán potente que tengo. Es jodidamente insuperable el puto bot este. Para casa, guapetón. He puesto el de 2R en modo ventana sin querer. ¿Alguien sabe cómo poner la pantalla completa otra vez? Creo que era en los ajustes. Aquí. A ver. Opciones. Era en vídeo. Pantalla completa. ¿Ves? Pone pantalla completa. La ventana. Aquí está. Alt, intro. No me jodas. No sabía yo eso. ¿En serio? No jodas. Hostia, yo no sabía eso, tío. Pues mira, una cosa nueva que aprendo. Hostia, qué grande, tío. Me encanta. Bueno, de fuerza me voy a ir plantando. Y le voy a meter bastante más a destreza de vida. Valor base, 135. Veremos. Epilólogo. ¿Pero para qué quieres tanta fuerza? Porque hago más daño. Prefiero más daño porque luego con el bomb me potencia un poquito la vida, ¿sabes? Y la destreza también la subo un poco para que cuando yo haga el torbellino, porque claro, cuando estemos en infierno lo que hace es bajar, ¿sabes? O sea, ahora se ve muy alto el golpe de acierto, pero cuando yo vaya a lo que es infierno lo que va a hacer es bajar. Entonces, claro, yo necesito... A ver, el mío llega a 202, pero con la enigma. Ah, bueno, y aparte, espérate. No, no, creo que me hace falta más. Creo que la del rey mortal eran 230 y algo. Mira, ¿ves? 232, o sea, aún me quedo corto, me quedo en mi puta vida. Joder. Al carajo. Fuera, mira, aquí tengo una espada de cuatro huecos. Y en aquí era, me dice, esto fuera. Claro, esto ya cuando reseteé a la de... A la de la otra, entonces sí. A la, ¿cómo se llama? A la de Frenzy. Vale, entonces, podemos ir a por Shing. Shing, Shing, Shing. Y, ¿qué nivel tenemos? Claro, tendremos que hacer Val Runs, porque hasta el 60 no podemos hacer... Joder. Pues nada, vamos a por Shing y vemos qué hacemos. O eso, vamos haciendo Anya, vamos haciendo los demás. Vamos a hacer Izual, si no, también. Aprovecharemos, subiremos por ahí un nivelito más. Vamos, que hasta el nivel 60 no podemos entrar. Puta vida. ¿Qué necesitas? Hablar, que me siento solo. Ah, el mío llegó el 101. Bueno, os dejo aquí. Vale, Albert, que vaya muy bien, papetonazo. Ya veré por dónde os quedáis por la próxima. Bueno, me parece una burrada. Tranquil, sí. Llevo a ver infinigma. Claro, es diferente. Claro. Eso, después, pillamos los huecos y vamos a Izual. Venga, va, vamos. Ah, es verdad, que estamos en pesadillas, es verdad, gilipollas, es verdad. Sí, 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 es verdad, es verdad, que se me ha ido la puta olla. Que sí, que sí. Cojones. Eso, eso. Sí, sí, no, no, es que estoy corriendo ya más de la cuenta. Mis neuronas ya están... Buah, es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad. Pues venga, vamos. Con este nivel nos va a costar un poquito. Nos va a costar, pero bueno, se puede probar. Como de mancho, tío. Cuidado con el vómito de los cojones. Ya me ha congelado. Puto. La hostia. Ah, a tomar por culo. El vómito de los cojones. En busca de... Sí, sí, no, no, estoy... Ya es que estoy... Sí, sí, estoy calculando ya cómo hacer lo que no sé qué. Siempre me pasa, tío, siempre me pasa. Siempre corro más de la cuenta, ¿sabes? Ya es el ansia de verlo ya preparado, de qué es lo que tengo que tener preparado. O sea, bueno, es lo que había dicho antes al principio, no sé si estabais. Pero yo soy muy... Como muy pulcro, ¿no? Muy meticuloso, muy... No sé cómo decirlo. Muy perfeccionista, quizás es la palabra. Y sí, sí. Necesito tenerlo todo bajo control, porque si no, como se me escape de las manos, pillo cada rebote que me cago vivo. Oye, ¿dónde estáis? Ah, vale, estáis arriba. Por eso digo que, claro, ya estaba pensando yo qué equipo ponerle para llegar a infierno, que no sé qué, que si las estadísticas de su puta madre. Pienso demasiado rápido. Ya está, es eso. Sí, metódico, también se podría decir. Sí, sí. Es lo que me está pasando ahora con el Lost Ark. Que me estoy estudiando los personajes para que cuando llegue el día, saber flechao a cuál tengo que ir. ¿Sabes? No quiero estar esperando a ver cuál es uno, luego coge otro que va mal, luego... No, no, quiero saber de qué va cada personaje, cuáles son los ataques y cuál es el que me puede atraer más, según mi estilo de juego. Y ya está. Y cuando llegue el momento, de cabeza, me tiro a por ese personaje y a disfrutar, tío. Y a agarrarme la titola y a pasármelo pipa. Tengo unas putas ganas, tío, ese juego, joder. Porque es que encima el Diablo 4 se ha vuelto a retrasar, me cago en su puta madre. Se les ha ido hasta la coordinadora y encima Blizzard ha comprado lo que es Vicarious Vision. O sea, y eso es un gran problema, porque como se vaya a la mierda Blizzard, Vicarious Vision se va detrás. O sea que, o eso, o se quieren apoyar en Vicarious Vision para no hundirse. ¿Sabes? O sea que Vicarious Vision absorba Blizzard. Así hacen el cambio de nombre del que estaban hablando, que también podría ser. Putos inteligentes, tío. ¿Alguien sabe si hay novedad en la primera? No, de momento nada, tío, no se sabe nada. De momento, de hecho, es que tienen que arreglar muchas cosas. Joder, qué efecto más guapo, tío, de verdad, ¿eh? Mira que está currado. Como no se van a arreglar, se van a arreglar. Esto lleva un mes, no, 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 un mes y más. Buah, ya verás. Van a estar meses, pero meses. Tienen que arreglar muchas cosas. Porque, mira, algo son los bugs, tal, que no sé qué. Pero realmente las cosas importantes. Eso sí que deberían de hacerle foco a eso. Porque si no, mierda. Tengo un jefe de más uno elementos. Dejala, coño, la Valky. Escudo redondo superior. Lástima que esto es pesadilla, joder. Mira, ahí está el cheng. Cheng, cheng, cheng. Es que intentar entrar en medio de uno. Bueno, sí, tío, es que hay mucha cola, muchísima. Ahora, en teoría, está más o menos estable el tema de las colas desde que hicieron servos de región. También es verdad. Yo sí que es verdad que hace, bueno, suelo entrar a estas horas, ¿no? Cuando empiezo el directo, entre las diez y media, once. Bueno, y no me encuentro, ¿eh? No me encuentro yo la cola. Ahora, entro en mediodía y sí, me sale algo. Las llaves del terror, ¿para qué sirven? Sí, para hacer ubers. Es lo que dice Ayan. Haremos, haremos ubers, haremos ubercitos. Eso, tengo ganas de tener una entorchita, aunque sea muy mierda, pero tengo ganas. Tengo muchas ganas. Sobre todo para la hechicera y ya la infinito, ya ni te cuento, madre mía. Tengo unas ganas de tener infinito. ¿Cómo la he hecho de menos, joder? ¿Cómo se nota, eh? De tener infinito a no. Porque cuando me pongo a jugar a la expansión, como ahí tengo lo que me salga de los cojones, pues claro, es que ir con la hechicera y te lo revientas todo, tío. Joder, y aquí me cuesta que te cagas. Y eso que llevo la vía elemental, que es bastante potente, pero cuesta, ¿eh? Cuesta. Pero bueno, jódete, es lo que hay. Vamos a la meseta. Sí, ah, bueno, ¿hacemos izual o no? Como queráis, ¿eh? Si no, vamos directamente ya para allá. Eso ya como vosotros queráis. Si tenéis ganas, lo hacemos, y si no, pues nada. Saludos, amigo. Recuperación de golpe, ocho, ocho, bueno, mira, este lo aprovecharé. A ver. Depende, depende parado. Sí, hay nivel 45, 38. Ah, me he equivocado. Ah, para ancianos. Bueno, para ancianos igual nos cuesta un poco, ¿eh? Tepe paraizual. ¿Ya lo tienes? A ver, si te marco el HR, pico, no sé, me pares, te que son todos los imposibles de hablar yo así a jugar mal. ¿Eh? En la ciudad de los malditos. A ver, 49. Hay que bajar. A ver, hay que bajar una. Joya, ha caído una joya. Ahí, ahí, ahí. Espada bastarda. Madre mía, ¿eh? Golpe mete bastante, ¿eh? Y eso que tiene un punto, creo. Sí, solamente un punto. Coño. Bueno, ¿sales o qué? Coño. A ver. Joder, vaya puta trampa, ¿eh? Yo sigo viéndolo lo mismo que me tiene una cola en medio imposible. He echado un rato, una hora, que tengo descanso. Claro, es que eso es una putada. Si tienes prisa y pillas cola, a tomar por culo. No, no. Garras superiores. Joya. joder el puto maná el puto Izuel está escondido pero como es buen español hostia pues yo no me echo siestas te lo juro yo de hecho estoy en vacaciones bueno el otro día hace nada estuve de vacaciones era un mes y antes de coger las vacaciones decía tengo unas ganas de coger vacaciones y echarme siestas y que no se que luego estoy de vacaciones no me echo ni una siesta ni me echo una mierda luego me dedico a jugar a farmear a hacer videos hacha que hacha de batalla es a lo único que me dedico a ti y luego estoy muerto claro porque el único rato que tengo para jugar es este es a partir de las once y media doce y es cuando hay días que hago tweets y hay días que hago vídeos para para youtube antes de trabajar estoy descansando ya ves ya hombre claro que es eso si estás muy cansado si yo es que llega la noche te lo juro y a veces estoy que se me caen los ojos al suelo que estoy tengo que pelear con mis ojos y cuando llega la tarde que me tengo que ir al trabajo igual tío estoy con una lucha intensa tío con mantener los ojos abiertos madre dios pero claro es que esto me puede pero es que yo no quiero que te diga esto y cuando salgan los tar rezaremos rezaremos de que no empalme porque ya ahí sí que apague y vámonos las ganas que le tengo a ese juego y quiero cogerme algún juego de miedo también de terror porque en el canal bueno en lo que es tweets y youtube también bueno soy fan del terror pero pero vamos a muerte y aparte del phasmofobia quiero cogerme bueno he visto uno que tengo instalado pero no funciona muy bien no sé qué le pasa dije grande lo bueno trabajar es que siempre estás prendido en el diablo hola te dejan puedes qué grande qué grande a mí no me dejan con mi puta vida tío a nosotros nos tienen controlados en joder qué rabia me da tío cagallito ay esta no me sirve guapetonazo tiene que ser de 5 y tiene que ser almadena yo uso almadena el hacha no me serviría me servirá más adelante cuando lo pase a a furia ay a furia digo a frenesí entonces sí que me servirá si quiere guárdalo o tradéalo o algo sí esa podría servir en un futuro lo que pasa que claro esta es de una mano pero bueno gracias gracias por el detalle hermosísimo guapetonazo vale pues ahora el carajo ahora qué hacemos vamos a por ancianos sí vamos a por ania sí sin problemas vamos a por la ani alguno de terror una persona que juega sería genial de ver ¿cómo? ¿cómo? alguno de terror una persona para que juegues sería genial sí, sí no es que de hecho bueno yo tengo ya vídeos ahí en youtube de juegos de miedo vaya asustos me he dado mira que no soy una persona muy sencilla de asustarme pero estuve jugando por ejemplo al Mannequin House ese fuá hubo un momento que grité como una niña tío qué susto y el Fasmophobia también bueno ese es el top para mí de los juegos que hay ahora mismo no antiguos de los que más sustos dan y ahora lo han mejorado 15 veces más guá qué pasada la actualización que han metido tío el otro día en un momento me he metido cuatro suspiros el fantasma que yo no sé por dónde me venían tío pero eso era yo que sé el Van Damme de los fantasmas me empezaron a venir sustos por todos lados que dije para para sabes quieto quieto y eso solamente fue para probar la actualización o sea ni siquiera estaba jugando en serio dije esto tiene que ser vamos y el sábado como suelo hacer un programa de miedo de estos así para ver vídeos de fantasmas y cagarnos un poquito entre todos pues igual en algún sábado meto también un juego de miedo a ver las historias de terror que contaron estuvieron buenísimas ¿cuándo? el sábado que estuvo mi mujer y tal haciendo la ouija y eso sí no no es que a ver yo no sé si decir por desgracia o por suerte o por qué pero claro que a nosotros nos pasan a ver vamos ¿dónde? ¿dónde estáis? ¿caminos a los antiguos o estiricaciones? pues eso entonces claro yo no sé si es por suerte o por desgracia pero sí que nos pasan cosas y nos pasan cosas que bueno muerto ¿dónde estás? a ver camino a vivir están caminos antiguos caminos en rara también estamos todos en caminos antiguos bueno pues vamos los vídeos ¿qué? ¿cagaste en youtube? me los vi todos en una noche ¿sí? que grande pues faltan más faltan más porque sí que es verdad que hay gente que me lo está pidiendo que suba más de twitch del terror y y sí tengo que subir más sobre todo yo mismo contando experiencias tengo que subir ese vídeo también que quizás lo suba para mañana pero claro claro no a todo el mundo le gusta el terror ¿no? pero sí que es verdad que es algo que llama muchísimo y quieras o no aunque estés muerto de miedo tienes que abrir los ojos ¿no? y es lo que nos suele pasar porque la curiosidad mató al gato ¿no? dicen pero a mí sí a mí me vuelve loco el miedo tío me vuelve loco o sea me encanta pasar miedo pero miedo sano evidentemente ¿sabes? no el miedo ese de que yo que sé mi primo se va a morir por decir algo ¿no? no no pero el miedo este es de fantasmal extraterrestres cosas misteriosas vale yo antes el programa de cuarto milenio me lo comía entero siempre 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 el problema es que ahora han metido más historias del gobierno que si ahora asesinos que si ahora nah tío no hombre ha cambiado mucho ha cambiado mucho ha cambiado mucho y ya muy poco lo veo por no decir casi nunca a ver la adrenalina el miedo exacto ese es es lo mejor sí la mejor definición anda yo quería es la mejor definición pero a mí me encanta me encanta o sea pasar el mal rollo que pasas ahí que estás que no puedes bueno de hecho a mí me pasa o sea cuando yo cuando nos pasan cosas en casa por un lado dices no mires no mires pero por otro lado tienes que mirar ¿sabes? porque es que te llama la curiosidad en esos momentos se pasan mal pero bueno luego ya quieras o no ya te vas acostumbrando eran 232 si no recuerdo me quedan dos puntitos 2 1 bueno yo voy a hacer una cosa si queréis aquí pongo yo un port de estos un TP vale me quedan cuatro a ver tendrá que ser por razo órdenes de batalla resania bueno ya miraré a ver ¿dónde estáis? coño ¿habéis ido para abajo? la curiosidad siempre puede más voy a pasar un par de cosas en casa de un amigo en contra el carajo de patas de estruar si no claro es que así somos es que parecemos gilipollas tío los humanos parecemos tontos de verdad o sea es algo que no nos gusta o que pasamos miedo o tal y seguimos tío y seguimos ahí seguimos y venga y no puedes mirar no, no mires no mires pues miras sabes no sé es que es increíble eso vamos eh almadena déjame 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 bien a esta puedo arriesgarme lo que pasa es que tendría que mirar tendría que mirar cuantos huecos me podría dar si no me cargo la quest ¿dónde vas? ¿dónde vas? pero sí sí los sábados lo pasamos bien hay veces que nos cagamos bueno de hecho el sábado pasado no que fue el de la ouija el especial halloween este por decirlo de alguna forma pero el anterior creo que fue estuve un rato mirando techo tío porque me vimos unos vídeos que impactaron no todos pero sí que sabe el mal rollo ese que se te queda en el cuerpo porque pues sí sí ahí me dio cosita me dio cosita joder es que le cuesta que te cagas hacer el torbellino es que no sé por qué le pasa esto ahora ¿ves? bueno ahora no ahora vale sí ¿y ahora? vale ahora bien puta madre ¿por dónde? ¿por dónde estáis? en raga hola lagazo otro ¿eh? ¿cómo? por las dudas ya hay TP al lado de la cima no me jodas si es que no puedo hablar tío no puedo hablar en serio si hablo me distraigo y a tomar por culo Asu hay un portal fuera de la cima me cago en su puta madre pues espérate espera Asuna 3 espera que salgo y entro así recupero cuerpo y todo por vuestra culpa ¿eh? porque yo empiezo a hablar 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 tío y por vuestra culpa me cago en la no es broma es broma perros es buena es que no puede ser tío a mí me gusta hablar ya de por sí así que ¡oh! mi cuerpo ahora camino a los antiguos ¿es Dani? ¿el portal de Dani puede ser? si va a rear madre ¿hay algún bárbaro en la sala? sí yo bueno pues nada a morir se ha dicho a ver rizegut tv saluda a mi compa Ragnar Floki un saludo Ragnar Floki ¿qué pasa guapetonas? ¡oh! a ver ancianito ancianito que me vengo sin manán me vengo sin manán toma por raza toma por raza toma por raza ¡oh yeah! vale 1, 2 de destreza le voy a poner 1 de momento así redondeamos y 2 puntitos y de aquí pues ahora miraré qué es lo que tengo que poner no estoy pensando porque no sé si poner más velocidad y sobre todo resistencia natural creo que le voy a meter resistencia natural porque así aguantaremos y luego como segunda opción concentrado no le voy a meter de sania creo que le voy a meter venga le voy a meter un punto de sania vale perros ¿dónde estáis? ¿me habéis abandonado? bueno vamos a comprar no cógete pedazos para el nivel 2 voy voy ¿dónde estáis? a ver voy a revisar aquí está el cogollo vale 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 renta más sania que concentrado sí sí porque porque los gritos ya los llevo encima por lo tanto vamos a hacer hola las almas nada yo me quedo sin hacer honor no me jodas tío eh que he cogido qué rabia mira que me suelen salir un montón de palabras rónicas o sea de bases de palabras rónicas tío y justo cuando quiero mira la doll ahí buena justamente cuando quiero una imposible tío venga vamos a darle si te he visto que te has ido has dicho ya me he cansado pesaos ahorita has ido bueno sacos de hueso garrote me cae con hola la de periquitos que hay aquí ojo ojo eh madre mía no malditas dons tío estaba mirando que voy bien de resistencias entre comillas entonces no sé si esperarme o darle ya me regalas claro pero a ver no te regalo nada hombre es asura 3 1478 salud mana mana joder con el escape coño coño gracias asura por el saludo de gracia descubre el canal por youtube y porque acabo de desbloquear recuerdos de cuando tenía mi bárbaro torbellino mira pues justamente el que está justamente el que estás viendo sí sí aunque va a acabar siendo bárbaro lobo pero bueno de momento es torbellino y creo que tardaré un poquito en conseguir lo que es el el lobo pero bueno ahí estamos ahí vamos ahí vamos los putos pájaros venga más pájaro más pájaro más pájaro madre 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 lo que hay liado aquí madre que chiringuito madre mía putos enanos cabrones ninguno me tiráis una maza putos quitando eh mana martillo de batalla vamos a que hace que hace que haces tú otra espada de cristal joder a la barda martillo de batalla otro ah vale que era este que no lo había cogido al final no estos dedos vaya puta mierda vaya puta mierda salud ahí hay dinero no sé si es de alguien de aquí le voy a meter gritos de guerra no a ver resistencia un puntito como uno sí ya está creo que con eso ya ya cumplo bueno pues ya está ya pasamos pesadilla daño daño mágico ay no sé qué poner me cago la hostia lo estudiaré lo estudiaré lo estudiaré bien estudiado me lo voy a meter cinco puntitos y cinco puntitos claro si de esa forma a ver cuánto tengo ahora de aciertos un 83 y cuando pasemos a infierno esto va a bajar claro sí le meteron los 200 más o menos y a tomar por culo todo lo demás a vida porque si no caca luego tenía otro solo para duelos lo maravilloso era cuando hacía duelos entre los amigos y nos salíamos a apostar con un equipo hola ya ves ya ves bueno no solamente yo recuerdo que no solamente lo que era equipo sino cualquier otra cosa vamos o sea nosotros íbamos fuerte blaze hostia tío pues ahora no blaze me suena pero que entraste en alguna partida o hemos jugado es que de blaze me suena pero no sé de dónde puto va el cabrón dónde estás perro venga 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 ojo ojo que ha tirado el ojo sin párpados ojo al ojo sin párpados que acaba de caer a ver que tengo esto desmontado a ver a ver a ver blaze es que me suena tío este no quito para 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 ojo ole ole a mí me faltaba que el amuleto el amuleto y el peto dice gracias por el follow guapo por qué se me quitó el follow hostia pues no sé no sé muchos me odiáis cabrones gracias por el follow guapo pues sí sí bueno ha caído el ojo sin párpados que guay y vale pues ya está ya está ya está ya está bueno de momento seguimos igual aunque tendría que probar bueno no lo sé no lo dejaré así ah claro es que esto me da 20 de fuerza claro bueno da igual se lo dejo en esta daño de veneno 5 de vida robado por impacto claro es que esta también interesa tío y el cordel también bueno da igual pero no digáis los dijes vale pues hemos matado mal que hacemos empezamos infierno y la liamos parda o como hacemos bueno yo no me quedaré mucho más que ahora tengo que editar pero bueno tengo uno si lo quieres como yo quiero un ojo y no me cae no te cae a mí me lo tiró mefisto por suerte vale pues hacemos uno para el run venga va pues creamos otra hacemos la 4 sí porque es que meterse el infierno ahora es de cabras tío venga pongo la 4 va basura fall así quería que le había creado el infierno no 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 saludos desde méxico pay qué grande tío mira méxico me encanta el helado frito mexicano tío soy ultra fan antes hemos estado hablando de eso del vapor miraste las guardra que me fui a comer algo no no ahora luego lo miraré luego lo miro mándame un privado por discord y te aviso vale cuando acabe el directo lo miro en un momento mientras edito y tal y te lo digo te miro a ver las traveler ese pedazo de borrico es bueno un momento me voy a plantar aquí no sé qué más le voy a meter pero yo miraré no miraré no miraré eh 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 qué hace qué hace la almita eh Summer gracias por el follow guapetonazo tú también toma ahí hostia las putas almas cabronas es uno de los bichos más asquerosos del maldito juego joder joder la follada madre de dios la que me metí aquí es 1478 tienes una estrella de faltaban la leche si es que luego lo miraré porque es que yo como lo guardo todo tengo una mula que es para el disco y para la gente pues no para vosotros o sea yo realmente no quiero nada a no ser que me haga falta entonces sí que me lo quedo si no lo meto todo en la mula del disco y cuando llegue el momento pues os digo pues mira tengo esto para paladín para no sé qué entonces ya miramos a ver para quién puede ser la que sí que tengo mogollón debe ser repetida en la goblin la goblin de verdad me acosa os lo digo me agobia mogollón porque tengo joder dejadme en paz porque tengo como tres o cuatro es increíble vamos a ver si acabamos con estas mierdas putos vale venga listo hay no he equivocado de lado puta vida pero que lagazos tío pero qué es esto alguien está viendo porno claro la hostia no puedo coger esta mierda hombre uuuh ojo que ahí hay vamos cuidado con las almas estas porque están dos juntitas ah que me violan buena hola cojones puto fantasmas tío de los cojones entre las almas en las dos no sé cuántas veces se me ha muerto la hechicera hasta que aprendí el truco de la felicidad sí sobre todo va bien eso en para ir a farmear a mefisto porque cuando te salen las mierdas de dolce hay a punta pala que luego están los gigantes que luego están nosotros me meto que me meto en la boca al lobo que me meto en la boca al lobo mira topacio sin defecto diamantes sin defecto joder no cogeis nada eh sin defecto muy mal tío es lo que me pasa a mí con las caras de guillaume tengo tres ya joder pues mira de puta madre que valía el casco ese de guillaume ahora creo que se podía vender por pool puede ser que no está nada mal aunque antes era un poco más caro recuerdo guadaña de guerra ojo has conseguido con armo ya yo llevo todo el mes y casi sí yo sí yo la conseguí en el foso el foso de el área 85 foso joder de tierras altas de tomoe aquí son las dos bueno si 2 46 exactamente de la mañana eso es no te preocupes aquí vamos chino chano tío sí sí ya haremos partidas de estas burras y tochas de subir personajes sabes de ahí rusear y subir de niveles y mierda de estas así quien quiera subirse un personaje del tirón pues ala maná creo que de maná voy servido no bueno sí más o menos acá a las 7 46 apenas anda haciendo de noche a de la tarde no pm bueno claro yo cuando me levante será joder que fuerte dios que curioso me quedo sin hacer honor esto es increíble tridente con el que rabia coño quien está en valla quien está en el trono porque ha sonado mal habéis escuchado aval vale vale creía que era yo el que estaba gilipollas que estaba loco algo aunque no puede ser madre mía blizzard arreglado esto a ver cómo se llama el diablo para móvil el inmortal diablo inmortal este lo trae el también tengo muchas ganas tío de irse de gracia gracias tío por los chips esos que no me ha sonado no sé por qué no suena a ti la mierda está pero gracias gracias por humilde dice el diablo inmortal si el diablo para móvil es el diablo inmortal pero todavía no exacto bueno si se ha retrasado el el 4 vete a saber si el inmortal se retrasa también es una mierda de tío de verdad no sé qué le pasa a blizzard últimamente que se le se le va todo tío se le va la gente se retrasan todos los juegos muy mal tío y ojo maza reforzada no está no puede tener 5 estas de las pequeñas más los periquitos mira los periquetas como pillan como pillan los periquetas joder con la decrepitación de los cojones hombre mar arco nada a ver el que el que por privado pasamos si puedes es como como una genial baja la pantalla es el disco si lo que pasa que tenéis que copiar y copiarlo en el navegador porque no sé qué le pasa al bot que ya hace días que no bueno semanas diría yo que no funciona y tengo que cambiarlo lo cambiaré solamente da la bienvenida y a tomar por culo y ya empieza a perrear ahora lo pasó ahora pasó si queréis el enlace que creo que lo tenía ya copiado lo tengo en ya está copia el enlace la verdad pero salen asteriscos hostia vaya puta mierda tío de verdad que asco de bot lo voy a anunciar por hijo puta y a blizzard también ese es ah vale 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 5 y de aquí pues de momento no voy a tocar nada nada no voy a tomar a ver granacha pero porque me lagué así pero por favor lo que le he hecho yo al internet madre mía que mierda tío sí sí denuncias denuncias a saco si total a saco tío por una más una más no la van a notar que manda tío si es raro es raro es bastante bastante raro chizo gracias por el follow guapo vale creo la 5 azul a 5 y ésta si queréis bueno si queréis hacerla porque yo he corrido mucho yo me planto en esta ya vale cuando acabemos este ballroom ya lo dejo porque son casi las 3 de la mañana y tengo que editar un poquito ya me gustaría bueno seguramente mañana siga bueno o sea que ya os avisaré si no por disco y le metemos un poquito más rato que pasa con la música que pasa con la de in the music ahí dale dale duro dale duro dale duro ahí coña la hostia puta venga al lío uno que me ha perdido en otro día más y mejor ah, pues lo dejamos aquí si queréis gracias por pasarte, guapetón buenas noches yo estoy en plan just chatting hasta que te vayas, acá es temprano que guay, después tengo que hacer la del chino farmer me piro tío, un placer te he agregado, ah vale, vale, ahora te aceptaré cobollo gente, lo dejamos entonces, si no ¿o qué? ¿podemos nosotros solos? bueno, probamos si no, venga, vamos a probar y ya lo dejamos para mañana, el resto ah, mira, que está aquí tío mierda si tuviera una hechicera oye, es verdad traigo una hechicera traigo una hechicera y hago pim pam pum o qué, qué decís lo que vosotros digáis por dios mira de colorines tío, ya salen de de led, rgb hijas de puta mira, mira, mira y me he quedado mira un latir pillar latir venga oye, me está toreando el puto fantasmón, eh hijo puta mañana seguiré con el modo farmeo venga, guay espero que te haya ido bien, Miki mira, sí un chaco de pobres, ¿no? jejeje otra espada de cristal, tío a ver joya 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 no, nos estamos yendo está por aquí la entrada tío está por aquí atrás porque ya se ve se ve en el mapa ya joder, que me choco con todo, coño wow dios dejarme, dejarme, dejarme estás matado, ¿no? hija de puta, eh qué torera, tío toma, en toda la boca hija de puta me vas a torear a mí tu puta madre me vas a torear toma un becín en la frente a ver, Ania voy para allá toma, toma pedazo de sabana de mierda joder a ver vale sí, es que ya con la tontería es tarde pero bueno normalmente yo suelo hacerlo así solo estar hasta las 3 3 y media mira Dani como patea oh joder con el maná, tío de verdad, eh a ver si me pongo ya alica y empieza a chupar vida y maná pero como un hijo puta a ver tú muere venga venga, moleros todos putísimos hey, Rosnow qué pasa guapetón cómo va, tío llegué tarde pero a ver cómo, cómo a ver me pegué viendo cómo andaba ah, los Tark sí, pues mira antes hemos estado hablando antes del juego que me lo pillaré los Tark me lo pillo pero vamos, sin duda las Halo y Ver están en cuarentena ok, sí sí, mamá están en cuarentena pero yo creo que vamos definitivo porque no sale ninguna bueno, de hecho a mí no me ha salido ninguna aún y farmeo más que un chino ¿sabes? pero no, no no hay cojones bueno, de hecho es que ni una pool ojo la única pool que me ha caído en todo el juego ha sido Andariel quien me la ha tirado ya está eso es lo máximo ah, no, no, no estoy mintiendo estoy mintiendo me ha caído una um me cayó una um también la semana pasada si no recuerdo mal y fue en el área 85 de el foso puede ser creo que fue el foso pero ya está y las gracias voy a tomar por culo voy a morir ya, tío ¿te mueres o qué? su puta a ver pasar otro día con la jabafona heliputa no he pillado con los inmunes del rayo sí, de locos está el farmeo nos cantamos muy salvo no, no es que yo creo que el farmeo lo han tocado yo creo que han tocado todo o es que todo va mal porque justamente he estado haciendo pruebas de hecho he grabado los vídeos y bueno estaba grabando porque quiero hacer unas pruebas quiero hacer como una especie de comparativa de con 500 de mf versus 300 de mf y subirlo a youtube a ver qué es lo que pasa pues con 500 de mf os puedo asegurar que no me ha tocado una puta mierda no me ha salido nada lo único que me daba se lo podían meter por el ojete porque es que no servía para nada ha sido bajar a 304 de mf y ha empezado a salirme no de todo pero cosas ya con cara y ojos ¿sabes? estaba al abierto ah coño pues yo no me había dado cuenta tío por eso digo que está todo jodido tío y eso que dijeron de que de que se iba a arreglar que en cuanto más mf mejor pues mejor no sé para quién porque de verdad que mejor para nada el becario metió mano en vez de poner la mano hijo de puta como pilla el becario ese lo voy a sentar farmear aquí vamos 24 horas 8 días a la semana su puta madre tío y suerte que me ha sacado me ha salido la de Tal Rashad hay la de Tal Rashad la de Ika porque ni siquiera la iba buscando ojo ni siquiera la que iba buscando era la de Tal Rashad Asu donde puedo farmear un monarca tengo tengo monarca yo ahora te lo doy si quieres creo que me quedan tres monarcas dos o tres monarcas creo que me quedan que yo lo voy cogiendo todo tío y cuando necesitáis pues ya lo paso esto ya está esto es una mierda que hace con esto esto también esto es más que espiritual mira bueno este no porque no tiene afijos ni sufijo ni su puta madre tan difícil esta Ika si realmente el TC que tiene Ika es del 87 es más difícil incluso que la que la de Tal Rashad lo que pasa que la de Tal Rashad es más sonada porque la va buscando todo el mundo ah la eres de play puta vida pues para farmearlo puedes ir o en vacas infierno o yo donde voy siempre y consigo todos es en santuario del caos siempre de hecho las vacas están rancias de cojones o sea no sueltan ni un bistec tío te lo juro no dan nada nada tío te dan mierda verde y y nada más porque joder te hago paseando y nada es que no me ha salido nada bueno en vacas de hecho yo ya ni voy y luego escucho que la gente le ha soltado las vacas una vex una tal una en pesadilla ¿no vale? en pesadilla sí puedes hacerlo también en pesadilla lo que pasa que espera el monarca puntero el monarca puntero es en infierno Rifa hola ¿qué tal? ayer a los chicos de DC de vacas les botó un aló ya ves claro a mí no me no me dan una mierda tío nada nada qué mierda verde si las vacas me abofetean con tofu y de los blancos pues mira yo tuve suerte de que me salió verde pero ya te digo que verde mira Pidala por ejemplo me salen botas de Pidala ¿quién quiere las botas de Pidala? no las quiere ni Pidala por eso por eso las encontramos por ahí nada tío sueltan mucha mierda mucha mucha mierda pero mucha mierda y realmente yo ya ahí ya ni voy muro vigilante ah el escudo ¿no? este está muy bien muy bien muy bien guapo guapo recién estoy por pasar a Andariel en el infierno mira Andariel te suele dar bastantes más cosas en infierno que en que en en pesa gracias Asura gracias por qué hombre gracias a vosotros hostia gracias a mí ¿no? y esto ya esto ya lo miraré tengo nueve puntitos para gastar ahí a su hoy pasas a gel sí ya estamos ya estamos en gel hey Sergio gracias por los chills tío muchas gracias qué guay qué guay a este paso nos armamos en diciembre si no más sí no no ya verás es que no no es que esto está mal creo yo yo creo que las cosas van a arreglarse cuando metan el ladder este la clasificación pero yo creo que de momento todo va a ir como en el culo porque no puede ser que estemos farmeando como cabrones tío y que uno por discord me diga no es que yo con 500 consigo de todo y luego otro me diga no yo es que con 200 consigo de todo o sea pero cómo puede ser tío es que cómo puede ser porque incluso uno mismo y seguramente lo sabréis tenéis una cantidad de mf fija que os va de puta madre pero qué pasa que llega un día en que estáis farmeando y esa cantidad de mf que es la misma que el día anterior no se está dando nada bueno nada qué es lo que tenéis que hacer pues subir un poco o bajar un poco es que no lo entiendo tío y es que no lo entiendo estas cosas tío están muy mal muy mal muy mal es que no muy bonito el anuncio del lol ¿cómo? ah te ha saltado el anuncio del lol qué grande tío pues sí sí esto del mf es un poco mierda es un poco mierda yo no no sé cómo tomármelo la verdad yo he durado 10 horas ¿cómo? 10 horas diarias con 5 días con 358 de mf y la verdad nada realmente joder tío es que te lo puedes creer en cambio yo con 3 bueno ¿cuánto tengo ahora? creo que ahora he subido un poco porque estaba haciendo pruebas ah no que joder que estoy en el bárbaro a ver la hechicera espera salgo un momento para coger la hechicera que quiero ver el mf porque tengo hechizos tengo mierda voy quitando voy poniendo lol y duracel joder putos duracel ¿no? bueno ya que estoy entro aquí con vosotros a ver ahora que hice lo del monarca acabo de terminar unas vacas y me han caído 3 monarcas así que el que quiera teila Juan te has forrado te has emmonarcado a ver cuánto mf tengo vale c de casa y miramos aquí 323 tengo ahora justamente 323 o sea con esto me cae muy poca cosa yo esto lo bajo a 304 como siempre he llevado y me va bien pero a veces me va mal tengo que subir a 408 por ejemplo sabes no me quiero despegar mucho del 300 porque el 300 a mi siempre me ha ido bien pero de verdad que no hay forma tío hay días que con 300 y poco te cae de todo y hay días que no te cae una puta mierda tío este Nacho muchas gracias por el sub tío ahora sí papu chau anuncios hijo puta que cabrón gracias Nacho tío porque ya que estaba estaba cansado el juego como como por eso me empecé a armar el pala para poder hacer ubers porque ya me cansaba ya lo malo del pala que claro bueno a ver lo malo del pala y de todos los personajes en sí que tienes que ir a pata necesitas una hechicera para al menos meterte una una un enigma cuando tienes enigma ya el paladino es lo más roto que hay en el puto juego así que claro no le hace falta una infinita no le hace falta su puta madre el problema es que el paladino en este juego en el resurrecting yo creo que le han tocado le han tocado las pelotas y la tasa de aciertos bueno seguramente Dani tú que llevabas el pala lo sabrás lo notarás que no acierta como acertaba antes no sé por qué pero es la sensación que me da a mí yo con mi pala de verdad o sea es una mierda se te acercan te dan se alejan te dan pero vaya verdad ah guay tío pues si me caen ya te los paso de hecho el otro día me dijeron que si querían zácarum pero no me acuerdo quién si no te lo diría pero bueno sabiendo que lo necesitas si me cae algo como estoy farmeando mañana farmearé mientras edito y tal pues si me cae te lo paso sin problema yo sí yo quiero hacerme también el de ubers para eso para decir un día venga vamos de ubers pues venga todo el stream de todo el directo de ubers sabes eso es lo que mola pero bueno también me faltan cosillas voy a cambiar la build bueno es que este era es tiempo parece que no pero joder y ya está pues nada alguien vende gorro de mavina hostia a mí me falta no lo tengo yo galderón tengo guantes y tengo cinturón es lo único que tengo de mavina si me cayera dos no me hago de cabeza un dolor en espada fase de corazón que tengo guardada ya con los socks ah ya lo tienes preparado vale vale es que ya tengo fase yo tengo espada de fase creo pero no me acuerdo de cuántos huecos era creo que era de tres hay de tres de seis no aquí no lo tengo no lo tengo no lo tengo el otro no 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 pero lo tengo en el otro lo tengo en otro si necesitas yo creo que es de seis si no me equivoco pero dolor era de cuánto de cinco puede ser que no me acuerdo ahora si era de cinco o seis creo que era cinco pues nada guapitones pues voy a terminar ya son las tres y diez que locura que locura que locura pues nada guapísimos cinco vale cinco no entonces no te sirve la que yo tengo es de seis que putada tío pues nada guapísimos gracias por pasaros a todos como siempre y gracias por los subs los follows los cheers los beats los bats los boots y la partida en general y nada chicos cuidaros mucho bueno mañana seguramente le demos otro poquito no lo sé intentaré a ver si puedo hacer un vídeo también por la noche y luego nos metemos si no nos veremos ya el sábado en Twitch del terror a ver que nos encontramos por cierto en ir mandando enlaces al chat del tweet del terror este para ponerlo en el sábado por la noche y nos cagamos vivos vale y ya está amigos cualquier cosita pues metenéis el Discord ahí estáis gracias por pasaros a todos vale guapos como siempre que sois la puta hostia cabrones venga guapos descansad mucho cuidaros y bueno buenas noches a quien le toque buenas tardes a quien tenga una tarde y buenos días a los que se despierten ahora como Black el español japonés ala guapos que vaya muy bien chicos gracias por pasaros